Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy os quiero hablar del nuevo tráiler de Jurassic World Campamento Cretácico de la segunda temporada que, mediante un anuncio bastante por sorpresa, ya que yo por lo menos no me la esperaba la segunda temporada hasta dentro de bastante tiempo, pues Netflix y Universal han anunciado que se va a estrenar el día 22 de enero de 2021. O sea que estamos a poco más de un mes de poder disfrutar de la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico. Lo que quería realizar hoy es un pequeño y breve análisis de lo visto en dicho tráiler. En primer lugar, pues bueno, hace tiempo, hace un par de meses o tres, comenté en uno de mis vídeos que lo más seguro es que los personajes intentarían encontrar refugio en el parque de Jurassic World, en las instalaciones. Como ya comenté, pues ahí están los hoteles, están los restaurantes con la comida, los hoteles con las habitaciones, las estancias, pues para poderse refugiar allí y poder pasar, estar más seguros, ¿vale? Hasta que llegue el rescate, si es que llega. Y bueno, parece que el tráiler pues confirma dicha suposición mía de hace unos meses, puesto que en el tráiler se ve que Darius, bueno, creo que es Darius el que lo comenta, cuando dicen que qué vamos a hacer ahora, pues se dirigen hacia el parque, ven el parque y dicen pues allí vamos. Sabes, es que se ve en el tráiler, que van a ir a buscar refugio y se van pues a adentrar en las instalaciones del parque, en los restaurantes, en los hoteles y demás. Y bueno, es que da algo lógico que el primer lugar, si te quedas abandonado en una isla repleta de dinosaurios que se han escapado, pues que te vayas a refugiar pues a un lugar, al lugar más seguro de la isla que es el parque, las instalaciones del parque. Además vemos ahí como el Tidano Saudio Res, parece que es ser que se ha adueñado de la calle principal, del parque. Y bueno, ahí es donde quiero entrar en otro de los aspectos, en los dinosaurios que yo creo, según lo que he visto en el tráiler, que van a tener más protagonismo en esta segunda temporada, ¿vale? Seguro, sí o sí, el Tidano Saudio Res a Resi la vamos a tener como una de las principales protagonistas, ¿vale? Ahora que ya no tenemos al Indominus Res, que fue el que robó gran parte del protagonismo en la primera temporada, pues ahora tendremos a Resi en su lugar, ¿vale? Y luego también vemos por ahí los Baryonis, se me ha padecido ver, sí, yo creo que son los Baryonis, ¿no? Que yo creo que en el parque pues había más de uno, creo recordar, no sé si eran dos o tres me parece. Y en el tráiler creo que hay una esfera incluso en la que se ve que van tres dinosaurios corriendo y me parece que son Baryonis, creo, ¿eh? Así que creo que este dinosaurio también va a tener bastante protagonismo. Y por supuesto pues también el Carnotaurotodo, el Carnotaurotodo que se ve que va a tener, que va a volver y que va a tener también sus escenas, ¿vale? De acción, persecuciones y demás, y más sobre todo después de la derrota que tuvo en la primera temporada en el último capítulo. En cuanto a los personajes, una cosa que me ha llamado bastante la atención es cómo termina el tráiler. Y bueno, con esa bengala que se ve que la disparan hacia arriba, que los personajes dicen no estamos solos. Y bueno, pues aquí entra otra de mis suposiciones que creo que también comenté anteriormente a GMSS en un vídeo. Y es que, bueno, en esa escena puede tener doble significado. Por un lado, puede ser que el personaje de Ben y Bumpy, que no los hemos visto en el tráiler, no aparecen, se lo han guardado como sorpresa para no desvelar el misterio de si sobrevive, si muere. O qué pasa, se supone que sobrevive, porque al final en la escena postcrédito que de la primera temporada, pues se ve que mueve la mano o se da por hecho que está vivo, ¿vale? Pero vamos, en esa escena de la bengala cuando sube para arriba, pues una de dos. O es Benji, que ha sobrevivido. También, no sé, Ben, Ben, vamos, el personaje de Ben. O puede ser el equipo de rescate, que haya ido el equipo de rescate con los dos monito desde el parque, con los dos monito desde el parque, que recordar que cuando se iban en la primera temporada en el barco, pues iban protestando porque no se iban a gusto sabiendo que dejaban abandonados a los niños, ¿vale? Y puede ser que sea, o Ben junto a Bumpy, el que lanza la bengala, que sean los dos monito desde el parque, que se iban en el barco y hayan vuelto con un equipo de rescate, que es otra de mis suposiciones que os dije, que a lo mejor volvían con un equipo de rescate. Y de esa manera, pues se introducían nuevos personajes en la trama. O puede ser simplemente una tercera opción bastante más simple que otros personajes, al igual que los niños protagonistas, pues se quedaban abandonados en el parque. Es muy posible, en el caos que se montó en el Jurassic World, cuando huyeron la gente en los barcos y demás, pues es muy posible que, además de los niños, hubiera otros determinados personajes que no lograran embarcar en los barcos y se quedasen allí abandonados en la isla, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo por lo visto en el trailer, ¿vale? Así que, no sé, estas son mis primeras impresiones. Como ya os he dicho, vamos a ver el parque, las instalaciones, que es donde van a ir a los niños a cobijarse. Dinosaurios principales, protagonistas, antagonistas, el Tyrannosaurus, los barrionis y el Carnotauro todo. Y luego, pues lo de la bengala del trailer, cuando dicen que no están solos en la isla, pues queda claro que tiene que ser una de esas tres opciones. O Ben, junto a Bumpy, o el que haya lanzado la bengala, o los monito desde el parque, que hayan vuelto con un equipo de rescate. O simplemente, la opción más sencilla, como ya he comentado, pues que haya más gente abandonada en el parque, que no llegasen a los barcos, ¿vale? Bueno, nada chicos, hasta aquí el pequeño análisis que he querido realizar de este segundo trailer, de Jurassic World Campamento Cretáfico. Y como siempre os digo, tenéis ahí la caja de comentarios del vídeo, pues para que dejéis vuestras opiniones y podamos debatir y demás, ¿vale? Como siempre digo, cuidados todos mucho, os espero para los próximos vídeos y un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.